Bienvenido a la Universidad Marista de Guadalajara. Pertenecemos a una comunidad de instituciones educativas con más de 100 años de prestigio en el país y con más de 200 años de experiencia en todo el mundo. Nuestra misión es formar personas responsables, libres, con sentido de trascendencia, comprometidas en la búsqueda y difusión de la verdad como ciudadanos íntegros y profesionales competentes. Preocupados por lograr tu excelencia académica, te ofrecemos una atención personalizada. Contamos con maestros expertos en su área que te van acompañando durante tu proceso de aprendizaje para lograr tu mejor desempeño. Una educación por competencias, que te dé la oportunidad de realizar prácticas profesionales desde el primer semestre, logrando una vinculación temprana con la realidad laboral. Licenciaturas en las áreas de Ciencias de la Salud y Humanidades Ciencias Económico-Administrativas Ciencias Exactas y Aplicadas El alto rendimiento de nuestros jóvenes se ve reflejado en los importantes reconocimientos obtenidos. Son muestra del alto nivel de excelencia académica que nos distingue, como Ser el Premio Jalisco Hombre de Energía Estar en los primeros lugares por tres años consecutivos en el importante concurso Universitrónica Y menciones honoríficas otorgadas por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, sede Occidente Premio a nivel nacional como Escuela de Comercio Internacional, otorgados por el Consejo Mexicano del Comercio Exterior y el Consejo Empresa-Universidad en Comercio Importante debate a nivel estatal, mar adentro en la carrera de derecho Forjamos más que solo profesionistas, líderes que hacen frente a un entorno económico y social cada vez más demandante Que se cuestionan, que inciden en su entorno y ven más allá Para que desde la profesión que estudias, seas capaz de transformar la realidad en la que vivimos, logrando mejores condiciones de vida para todos Por medio de programas, espacios y experiencias desde las cuales haces vida a lo anterior Aquí encontrarás más que compañeros, amigos con los que sueñes, crezcas, transformes Con los que sumando esfuerzos, puedas conseguir mayores logros Serás parte de una gran familia Ofrecemos instalaciones para el óptimo desarrollo de tu vida estudiantil Académica, cultural y deportiva Además de una ubicación segura, céntrica y accesible Pertenecemos a una red de instituciones de educación superior Con presencia en casi 80 países Donde tendrás la posibilidad de participar en intercambios académicos y culturales En universidades de la red marista con gran prestigio tanto a nivel nacional como la Universidad de Monterrey UDEM Universidad Marista de Mérida E internacionales como la Pontificia Universidad Católica de Río Grande en Brasil Universidad Pontificia de Salamanca Pontificia Universidad Católica de Paraná en Curitiba, Paraná, Brasil Instituto Superior Marista en Argentina Marist College en Estados Unidos Marist International University College en Kenia La Sapiencia en Roma, Italia Una vez concluidos tus estudios de licenciatura Puedes continuar tu formación con nuestros programas de posgrado y educación continua Porque vemos en ti a un líder profesionista, un excelente ser humano capaz de trascender Universidad Marista de Guadalajara, cumpliendo metas y realizando sueños Ser para servir